Esta noche Nuestro cuarto se llena de fiesta Una música suave nos llega Y la luz de una luna lejana Refleja el deseo en tu cara esta noche Esta noche habrá tiempo de sobra Para amar y beber tus caricias Para darnos un beso tras otro Y dejar fuera el mundo Esta noche no hay prisa Esta noche será Una noche de amor Esta noche quiéreme, bésame, mírmame, ámame Por favor Esta noche será Una noche de amor Esta noche quiéreme, bésame, mírmame, ámame Por favor Esta noche Esta noche habrá tiempo de sobra Para amar y beber tus caricias Para darnos un beso tras otro Dejar fuera el mundo Esta noche no hay prisa Esta noche será Una noche de amor Esta noche quiéreme, bésame, mírmame, ámame Por favor Por favor Esta noche será Esta noche será Una noche de amor Esta noche quiéreme, bésame, mírmame, ámame Por favor Por favor Esta noche será Una noche de amor Noche de amor Una noche de amor De romance Viviremos tú y yo Solitos los dos Esta noche será Una noche de amor Noche de amor Y como te amaré Mi amor Olvida Que no pasen las horas Esta noche será Una noche de amor Noche de amor La noche seré Esta noche será una noche de amor Noche de amor Será un sueño realizado Añorado por los dos, mi amor Esta noche será una noche de amor Noche de amor Quiereme, bésame, mimame, amame mi amor Esta noche será una noche de amor Noche de amor Ya yo compré la casita que tanto te prometí Noche de amor Esta noche será otra noche Dime que sí, dime que sí Esta noche será una noche de amor Noche de amor